¿Qué esperabas? ¿Alguien? Perdón, señor. No sabía que era usted. Elena, si no hablé antes fue porque pensé que necesitabas un tiempo. Bueno, en realidad yo también lo necesitaba. Si usted quiere que me vaya, no se preocupe yo. No, 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 quiero eso. Lo estuve pensando bien y no es justo para nadie que te vayas. También sé que no perseguías mi dinero. Así que bueno, tu madre pudo haberse equivocado. No. Mi mamá no mentía, señor. Está bien, está bien. Me parece lógico que la defiendas. Pero bueno, la ciencia es irrefutable. Si vos querés, yo te puedo ayudar a buscar a tu padre. No, se lo agradezco. No hace falta. Bueno, de todas maneras... A mí me gustaría que vos sigas trabajando acá. Claro que esto es una decisión tuya. Lo voy a pensar. Gracias. Tómate todo el tiempo que necesites.